En ese pick-up iban 11 personas, miembros de una misma familia, que se conducían en la carretera a Chiltiupán, en La Libertad. Una falla en los frenos provocó que el vehículo perdiera el control y volcara. Al parecer pues le fueron los frenos al vehículo, entonces volcó y resultaron las personas lesionadas. ¿Calló el barranco? No, se mantuvo siempre en la carretera. ¿Pero volcó entonces? Volcó, aproximadamente unas cuatro vueltas más o menos. Alfredo Solís Hernández, de 60 años de edad, falleció en el lugar. Él al parecer salió disparado al vehículo cerca de donde estaba una roca y pues sin signo. Se encontró sin signo, entonces ya no se hicieron maniobras de ningún tipo. Rosa Solís Hernández, de 40 años, fue trasladada a un centro asistencial. Recibió todas las atenciones requeridas en el momento, pero lamentablemente falleció. A la unidad de salud de Conchalillo fueron trasladados los nueve lesionados. Entre ellos, José Ángel López, de 67 años de edad, Juan Carlos Solís, de 45, y Leslie Alejandra Monterrosa, de 8 años. Según testigos, ellos regresaban de enflorar a sus seres queridos. La carretera a Chiltiupán permaneció cerrada por varias horas, mientras las autoridades realizaban las inspecciones necesarias. Para Garasucia Noticias, Alonso Rojas.